Hay algunos desarrollos muy interesantes. Ha habido muchos rumores sobre la expansión, no expansión. También ha habido algunas esperanzas, por ejemplo, de que Venezuela se una. Ahora, hay informes de que no está necesariamente en la lista para la próxima ronda de expansión de membresía. Sabemos que hay docenas y docenas, más de 30 países que quieren unirse. ¿Qué has estado escuchando sobre la próxima cumbre de los BRICS? ¿Y qué podríamos esperar? Sí, bueno, ya sabes, antes de todas estas cumbres, siempre hay tantos rumores emocionados sobre el lanzamiento de la nueva moneda de los BRICS y todo eso. Es difícil saber qué está pasando realmente, porque estos países, comprensiblemente, están tratando de mantener las cosas bastante en silencio, dado cuánto están siendo atacados por Occidente. Lo que espero ver es una integración económica más profunda. Conozco a algunas personas que trabajan en el nuevo banco de desarrollo, que es el banco de los BRICS, y hay mucha discusión sobre intentar desdolarizar sus préstamos. Ese es un gran problema. Desafortunadamente, a corto plazo, no creo que vayamos a ver la tan esperada moneda de los BRICS todavía. Creo que este es un proyecto a medio o largo plazo. Hay muchas complicaciones, especialmente dado que la infraestructura económica que se ha utilizado durante décadas está tan profundamente arraigada en el comercio y la inversión internacionales que es difícil de reemplazar en solo unos pocos años. Creo que, nuevamente, a medio o largo plazo, será reemplazada. Pero de nuevo, estas cosas no suceden en uno o dos años. Lo que estamos viendo es cada vez más integración económica, especialmente a través del uso de monedas locales. Esto es algo que el nuevo banco de desarrollo ha priorizado. La actual presidenta del nuevo banco de desarrollo es Dilma Rousseff, quien es la expresidenta izquierdista de Brasil del Partido de los Trabajadores. Ella ha estado cerca de los chinos. De hecho, el presidente Xi Jinping acaba de otorgarle un premio importante felicitándola. Una de las cosas que realmente está tratando de hacer con algunos de sus economistas es desdolarizar los préstamos que han estado otorgando a países en desarrollo, cada vez más de los cuales están tratando de unirse al nuevo banco de desarrollo como una alternativa al Banco Mundial. El Banco Mundial, dominado por los Estados Unidos, exige muchas condiciones a los países, mientras que el NDB, el banco de los BRICS, no lo hace. Así que esa es una de las principales prioridades. Vemos a muchos países BRICS desdolarizando su comercio bilateral. Rusia y China ahora realizan más del 90% de su comercio bilateral en sus monedas locales. De hecho, esto fue admitido discretamente por el FMI. China ahora liquida más de la mitad de su propio comercio bilateral en yuanes, no en dólares estadounidenses. Ese número ha aumentado de manera muy significativa. Así que creo que a corto plazo, lo que va a suceder es que más y más países BRICS y más y más países del sur global en general, que ni siquiera son parte de los BRICS aún, van a desdolarizar su comercio utilizando monedas locales u otras monedas. Tal vez, si tienen una economía muy pequeña y una moneda que es muy difícil de acceder en el extranjero, podrían usar algo como el yuan, la rupia india, el rublo ruso u otra moneda. Creo que eso es algo que los BRICS están realmente priorizando en este momento, creando la infraestructura necesaria para hacerlo. Tanto China como Rusia han desarrollado alternativas al sistema SWIFT, el sistema de mensajería interbancaria dominado por Estados Unidos. Están preparando esa infraestructura para ser utilizada cuando sea necesario. Rusia ya ha estado experimentando con ella. China aún no, pero está en su lugar para la posibilidad. Entienden que Estados Unidos puede intentar hacerle a China lo que ha hecho a Rusia, desconectar a los bancos chinos de SWIFT y aplicar sanciones muy severas. Así que esta infraestructura se está construyendo. Es mucho más complicado de lo que muchas personas piensan. No es tan fácil como simplemente decir que lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Pero estas son obviamente las discusiones que van a tener lugar y también simplemente profundizar el comercio en general independientemente de cuáles sean las monedas. Así que tener cada vez más inversión que excluya a Occidente. Y esto es lo que Occidente realmente no entiende. Están tan estancados. Estábamos hablando de esta arrogancia colonial. Realmente todavía creen que son los países más poderosos del mundo. Pero la economía de los BRICS, cuando se toma en conjunto, ahora es más grande que la del G7, cuando se mide su PIB en paridad de poder adquisitivo. Los siete países imperialistas que colonizaron el mundo. Y con el tiempo, los países BRICS tienen una participación cada vez mayor del PIB global, mientras que los países del G7 tienen una participación cada vez menor del PIB mundial. Vemos que China crece a un ritmo muy saludable, a pesar de toda la ridícula propaganda occidental al respecto. India está creciendo bastante bien y muchos otros países están interesados en unirse a los BRICS, como Indonesia y Vietnam. Tal vez potencialmente veremos quién más. Pero ya sabes, el punto es que, como mencionaste, más de 30 países han expresado interés en unirse a los BRICS. Así que a medida que se unan, serán todas las economías de rápido crecimiento en todo el mundo que también están haciendo crecer su economía real, a diferencia de las economías occidentalizadas y financiarizadas que han sido desindustrializadas. Entonces, incluso si miras el PIB, en realidad no es la mejor medida, a pesar de que los BRICS ahora son más grandes en términos de PIB a paridad de poder adquisitivo. Pero si miras, por ejemplo, la participación en la manufactura global, la participación en la producción de petróleo y gas, la participación en la producción global de alimentos y muchas otras materias primas como el mineral de hierro y el litio, estas son cosas que se necesitan para la manufactura global. Los BRICS son incluso más poderosos que el G7, que nuevamente ha sido relativamente desindustrializado. Así que sí, mucho poder financiero está concentrado en Wall Street y en la City de Londres. Pero como vemos en la guerra en Ucrania, está bien, tienes toda esta riqueza financiera. Pero si no puedes desarrollar las capacidades de fabricación que necesitas para mantener tecnologías avanzadas o ganar una guerra, no importa cuán grande sea tu PIB. Nos dijeron todos estos economistas neoliberales en Occidente que la economía de Rusia era tan débil porque estaban usando el PIB nominal a un tipo de cambio muy desfavorable para el rubro ruso frente al dólar sin mirar el PIB PPA de Rusia, que en realidad es bastante alto. Es una de las economías más grandes del mundo. Pero incluso independientemente de eso, independientemente del PIB como métrica, si miras las capacidades de fabricación de Rusia, su base industrial, nos dijeron que Rusia es tan débil, pero ahora Rusia está creciendo muy, muy rápidamente. Y Rusia ha demostrado que en términos de sus capacidades militares, su industria militar es realmente muy fuerte y se está fortaleciendo. Entonces, nuevamente, estábamos hablando de esto con Israel, el peligro de creer en tu propia propaganda. Vemos esto con los responsables políticos occidentales, el peligro de creer en tu propia propaganda económica neoliberal que te dice que nuestras economías son tan grandes, fuertes y grandiosas. Pero una gran parte de eso es la gran burbuja del sector financiero. No puedes comer deuda, no puedes comer préstamos y ciertamente no puedes desarrollar estas tecnologías avanzadas cuando toda la cadena de suministro está ubicada en los países BRICS. Sí, de hecho, muy bien dicho, Ben. Y todo lo que dijiste sobre el estado de la economía de Estados Unidos y el estado de realmente todo el occidente colectivo en términos de su poder económico, es interesante que BRICS durante tanto tiempo haya sido prácticamente ignorado o minimizado en términos de su impacto e importancia general. Ahora vemos que eso sigue ocurriendo hasta cierto punto. Pero es interesante que uno de los informes más grandes que he visto en respuesta a BRICS proviene de este círculo de política exterior de Estados Unidos a través de Human Rights Watch. Refleja exactamente lo que dijiste. Estados Unidos está ahora mismo a través de su puerta giratoria en Human Rights Watch hablando de dar derechos humanos, ¿verdad? Derechos humanos. No se trata de tal vez deberíamos empezar a competir económicamente. Tal vez deberíamos estar averiguando cómo hacer nuestro propio tipo de modelo. Sabemos que Estados Unidos ha intentado al menos en la superficie y estéticamente con la coalición Build Back Better y todas estas diversas iniciativas para competir con los BRICS o la iniciativa de la Franja y la Ruta de China o lo que sea. Pero son solo anuncios que van y vienen y nunca sale nada de ellos. Así que es interesante que uno de los informes de política más impactantes previos a la cumbre de los BRICS que sale de Estados Unidos esté hablando de cómo necesitamos enfocarnos más en los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo los derechos humanos necesitan ser? ¿Qué piensas? BRICS. Quiero decir BRICS. Por supuesto, los países BRICS, la mayoría de ellos, ya sabes, todos están preocupados por sus propias versiones y definiciones de derechos humanos. Pero sabemos que los BRICS se están uniendo no basados en los derechos humanos. Se están uniendo para integrarse económicamente, como dijiste, para prosperar. Sí, para desarrollarse, para prosperar juntos, para averiguar cómo hacer eso en un mundo muy, un mundo muy inestable, en gran parte debido al llamado orden basado en reglas de Small. Pero algún pensamiento final. Sí, bueno, esto es algo que se malinterpreta mucho sobre los BRICS, porque los críticos de los BRICS, los críticos occidentales, dicen, miren las contradicciones internas entre China e India, que tienen conflictos fronterizos, y el gobierno indio critica constantemente a China, bla, bla, bla. O dicen, miren, ahora tienen a Irán y Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita no ha aceptado oficialmente la oferta. Pero el punto es que tienen estas disputas políticas internas, pero no entienden que los BRICS no son fundamentalmente, en primer lugar, una organización política. Es una organización económica. Consiste principalmente en economías en desarrollo y emergentes que quieren crear una infraestructura económica alternativa para poder ofrecer más oportunidades para sí mismos, para que ya no estén completamente asfixiados por el sistema financiero dominado por Estados Unidos. El sistema financiero global fue creado de tal manera después de la Segunda Guerra Mundial que le dio a Estados Unidos este poder de monopolio con la moneda de reserva, poder de veto sobre el FMI y el Banco Mundial. Vemos que la OMC ha sido completamente paralizada en gran medida por irónicamente. Así que BRICS es una oportunidad para que estas economías en desarrollo y mercados emergentes se unan y creen nuevas oportunidades para el comercio, el desarrollo, la inversión y la infraestructura. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. Así que, sí, China e India tienen estas disputas, pero también están trabajando juntas en términos de desarrollo económico. Estos son países que tienen historias similares con el colonialismo, la pobreza y el subdesarrollo. Quieren sacar a su población de la pobreza y convertirse en países prósperos. Esto es cierto para cada país que está interesado en unirse a los BRICS. Para lograrlo, necesitan crear más espacio y más alternativas para no depender únicamente de un sistema financiero que fue creado por los Estados Unidos para beneficiar a los Estados Unidos a expensas de todos los demás. Por eso, la gente está confundida sobre por qué un país como India, que tiene un gobierno muy de derecha y tiende a inclinarse hacia Occidente, todavía está interesado en estas alternativas porque está en su propio interés económico. Pero los Estados Unidos esperan que cada aliado subordine su propio interés económico al de los Smirnos, como lo está haciendo Europa. Estados Unidos espera que los países cometan suicidio económico en nombre de Wall Street, porque si es bueno para Wall Street, dicen que es bueno para el mundo. Pero vemos algunos países que incluso si se inclinan políticamente hacia Occidente, económicamente les conviene buscar alternativas como Arabia Saudita, por ejemplo. o los Emiratos Árabes Unidos que forman parte del nuevo Banco de Desarrollo. Estos son países que históricamente han estado muy cerca de Estados Unidos, básicamente regímenes clientes durante décadas. Pero ahora su mayor socio comercial es China. Y cada vez más ven que China es la economía más grande del mundo con el PIB medido en paridad de poder adquisitivo. y en los años venideros va a seguir creciendo significativamente más rápido que Esmiros. China está aquí para quedarse. Es un país enorme con 1.400 millones de personas. India es un país enorme con 1.400 millones de personas creciendo rápidamente. Pueden ver que está en su interés económico mirar hacia el este, no simplemente hacia el oeste. y Esmiros, su apogeo ya se alcanzó. Ya se alcanzó hace décadas y su influencia está disminuyendo, no aumentando. Pero Estados Unidos espera que estos países simplemente sigan lo que quiere a pesar de que no tiene nada que ofrecerles. Como dijiste, tiene derechos humanos que no significa nada, que generalmente es lo contrario de los derechos humanos también. Sí, ni siquiera tiene en este punto el mercado más grande que solía tener. Históricamente tenía este mercado masivo, pero China e India ahora son mercados enormes y en crecimiento. Entonces, se reduce a esta famosa cita que se ha atribuido a muchos líderes africanos diferentes. No sabemos exactamente quién lo dijo, pero hemos escuchado cosas similares de funcionarios africanos diciendo que cada vez que un político occidental visita, o cada vez que un político chino visita África, diferentes, ya sabes, tal vez algunas personas dicen que esto fue en Kenia. Supuestamente fue el expresidente de Kenia quien dijo, cada vez que China visita Kenia, obtenemos un hospital, obtenemos una escuela, obtenemos un puente. Cada vez que un político occidental visita Kenia, recibimos una conferencia. No puedes comer una conferencia. No puedes desarrollar tu país basándote en una conferencia. Y muchos de estos países están cansados de las conferencias. Van a seguir con los países que puedan ayudar a proporcionarles comercio, inversión, desarrollo de infraestructura y reducción de la pobreza. Hemos estado hablando de Human Rights Watch durante un tiempo como una ONG que está muy conectada con el establecimiento de política exterior de Estados Unidos. Pero aquí está su informe mientras nos dirigimos hacia la próxima cumbre de los BRICS en Kazan, Rusia. Tienen un documento de política completo sobre lo que Estados Unidos debería ser respecto a los BRICS. ¿Cuál debería ser su política? Solo voy a desplazarme hacia abajo hasta sus recomendaciones que están al final aquí. Y solo quiero que las mires rápidamente, Ben. No tenemos que profundizar demasiado. Pero en términos de recomendaciones, esto es lo que Thu News debería hacer. Formar una unidad interinstitucional sobre los BRICS. El Departamento de Estado, USAID, el Departamento de Comercio, el Tesoro, etc., y el Consejo de Seguridad Nacional deberían reunirse y discutir qué necesitan hacer respecto a los BRICS. Luego, formar un documento estratégico que reconozca a los BRICS como una entidad para la cual el gobierno de Estados Unidos debería tener una política basada en los derechos humanos y delinear áreas prioritarias para implementar esa política. Renovar el enfoque de Estados Unidos hacia los derechos económicos, sociales y culturales, lo que significa que necesitan competir con los BRICS en temas que Estados Unidos definitivamente no sabe cómo manejar. Y luego viene el gran punto, apoyar la participación de la sociedad civil en espacios multilaterales. Todos sabemos lo que significa la sociedad civil cuando se trata del imperio estadounidense. Pero Ben, en mi opinión, Human Rights Watch parece estar abogando por un mayor compromiso con los BRICS. Pero para mí, compromiso significa guerra, guerra por otros medios. Todo esto, me parece que sabemos lo que está sucediendo en el Medio Oriente y Asia Occidental. Sabemos que las cosas están calentando mucho. Pero en todos estos otros frentes, parece que el imperio estadounidense se está volviendo más desesperado y que, ya sea que estemos mirando el frente de Rusia o el frente de China, o ahora que nos acercamos a la cumbre de los BRICS, el frente de los BRICS y multipolar, Estados Unidos realmente está absolutamente luchando por saber exactamente qué deberían hacer al respecto. Y por supuesto, todo apunta a más guerra y más guerra. Bueno, en este punto de la weaponización de los derechos humanos, esto no es nada nuevo. Lo hemos visto durante muchas décadas. El gobierno de Estados Unidos y organizaciones que están estrechamente vinculadas al gobierno de Estados Unidos, como Human Rights Watch, que tiene una puerta giratoria en el Departamento de Estado, siempre han utilizado los derechos humanos como un arma contra sus adversarios para tratar de desestabilizar países extranjeros, alegando que supuestamente violan los derechos humanos. Mientras tanto, Estados Unidos tiene más personas en prisión que cualquier otro país, con menos del 5% de la población mundial y alrededor del 25% de los prisioneros del mundo. la policía de Estados Unidos mata a más de mil personas cada año, especialmente afroamericanos y latinos. Estados Unidos tiene una crisis masiva de personas sin hogar que empeora cada año. Estados Unidos tiene sorprendentemente altas tasas de pobreza y desnutrición infantil. Estados Unidos tiene una desigualdad extrema y racismo. Y hay partes, especialmente en el sur, donde ni siquiera tenemos sistemas de alcantarillado que funcionen. Quiero decir, ha habido muchos informes sobre la pobreza. Incluso expertos de la ONU han examinado las horribles violaciones de derechos humanos en Estados Unidos que son sistemáticas de las cuales otros países podrían hablar, pero no intentan interferir en Estados Unidos para justificar invadirlo, a diferencia de Estados Unidos. Pero sobre este punto de los derechos humanos siendo utilizados como arma, me recuerda a un famoso discurso que dio Colin Powell, quien fue secretario de Estado en la administración de Bush, un general estadounidense que supervisó el horrible bombardeo de conmoción y pavor en Irak. Colin Powell dio una conferencia de prensa en 2001 después del 11 de septiembre y dijo famosamente que las organizaciones de derechos humanos son lo que él llamó multiplicadores de fuerza para el ejército de Estados Unidos. Dijo que son parte de nuestro equipo de combate. Eso es una cita. Busca esto. dijo que las ONG de derechos humanos, las llamadas organizaciones no gubernamentales, son parte del equipo de combate del ejército de Estados Unidos y un multiplicador de fuerza al comienzo de la llamada guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre. Esto fue, por supuesto, en el periodo previo a la invasión de Irak y muchas de las otras guerras. Según los académicos de la Universidad de Brown, encontraron que que más de 4 millones de personas murieron en las guerras posteriores al 11 de septiembre en Estados Unidos y decenas de millones de personas fueron desplazadas. Entonces, quiero decir, sí, aquí está la cita. Esta es la cita de una reunión de 2001 con Colin Powell. Dijo, cito, estoy serio en asegurarme de que tengamos la mejor relación con las ONG, que son un multiplicador de fuerza para nosotros, una parte tan importante de nuestro equipo de combate. Increíble. Así que esto es lo que Human Rights Watch es para el ejército de Snells. Lo dicen abiertamente. Entonces, Human Rights Watch dice que tenemos que apoyar los derechos humanos y tenemos que oponernos a China y Rusia y a los BRICS. Y el ejército de Snells dice, miren, Human Rights Watch dijo esto. Así que ahora necesitamos atacar a China o lo que sea. Necesitamos enviar más armas a Ucrania para atacar a Rusia. Necesitamos enviar misiles de largo alcance para disparar profundamente en territorio ruso, golpear Moscú. Ahora, en cuanto a esta gran guerra de propaganda contra los BRICS, esto es, por supuesto, parte de una guerra híbrida, ¿verdad? No es solo el ejército de Estados Unidos. También es la guerra de la información, la guerra económica a través de sanciones a Rusia, aranceles a China. Y la guerra de la información es una gran parte de ello. La Cámara de Representantes acaba de aprobar una ley bipartidista con apoyo de republicanos y demócratas que destinará 1,600 millones de dólares durante cinco años para financiar propaganda anti-China en todo el mundo. Y si lees la ley detenidamente, no es solo para los medios de comunicación, sino también para las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Así que lo que están pidiendo es expandir masivamente el presupuesto de lo que hace el National Endowment for Democracy, el NED, que es una fachada de la CIA creada bajo la administración de Reagan para hacer lo que la CIA había hecho históricamente de manera encubierta, pero hacerlo de manera más abierta. Financiar medios de propaganda, financiar grupos políticos y las llamadas ONG en países extranjeros para intentar desestabilizar gobiernos extranjeros. Eso se hizo a través del NED y también se hizo a través de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Bueno, ahora la Cámara ha aprobado esta ley para dar 1.6 mil millones durante cinco años a qué instituciones. USAID va a supervisar esto junto con el Departamento de Estado. Así que ahora vemos que no solo va a haber un aumento masivo en la propaganda y desinformación anti-China en todo el mundo, sino también en las llamadas ONG anti-China, que en realidad no son ONG. Afirman ser no gubernamentales, pero están financiadas por el gobierno de Estados Unidos, por lo que en realidad son organizaciones semi-gubernamentales, son organizaciones del gobierno de Estados Unidos, externalizadas, que son organizaciones títere de Estados Unidos, utilizadas para intentar desestabilizar gobiernos extranjeros y difundir propaganda anti-China como parte de esta nueva guerra fría. Ahora, finalmente, mencionaste la CIA. Honestamente, esto es hilarante porque son dos cosas. Es un signo de desesperación, pero también es parte de la guerra psicológica, ¿verdad? Porque Estados Unidos quiere que la gente en China, Rusia, la RPDC e Irán, sienta que la CIA tiene personas en todas partes escuchando lo que están haciendo. Tenemos nuestros tentáculos en todo, somos todopoderosos. Al igual que Israel, quiere que todas las fuerzas en Asia Occidental, todos los grupos de resistencia, sientan miedo de que Israel está espiando todo lo que hacen, y es todopoderoso, y ellos son tan débiles en comparación. Así que no deberíamos exagerar su influencia. Lo que Estados Unidos está tratando de hacer es asustar a la gente, y esta campaña de reclutamiento está utilizando específicamente chino, farsi y coreano. Están apuntando a China, Irán y la RPDC. Y sabemos que han estado haciendo lo mismo en Rusia. Están tratando de hacer que la gente en China, especialmente las autoridades, tenga miedo de que la CIA tenga sus ganchos en ellos. Pero en realidad, como señalaste, creo que también es un signo de desesperación, porque Estados Unidos quiere que la gente tenga miedo. Sabemos por informes que China ha tenido mucho éxito en desmantelar estas redes de espías de la CIA, eliminando a estos traidores y espías que han estado tratando de socavar la soberanía china. Rusia ciertamente ha hecho eso. Ha tenido mucho éxito en desmantelar las redes de espías de la CIA. Irán y la RPDC han estado haciendo lo mismo. Así que, sí, quiero decir, puedes ver esto como un signo de desesperación de que la CIA tiene tan pocos traidores en China, Rusia, Irán y la RPDC dispuestos a traicionar a su país en nombre del imperialismo estadounidense que tiene que recurrir a Twitter y pedir a la gente en estos países que por favor les envíen información. Sí, exactamente eso. Twitter, Facebook, LinkedIn. Quiero decir, estas son las vías donde están poniendo literalmente, quiero decir, las agencias del gobierno de Estados Unidos están poniendo sus instrucciones en su idioma para ayudarnos a socavar el régimen de Xi Jinping. Ayudarnos a cometer traición. Sí, ayudarnos a cometer traición. Lo que también es tan gracioso de esto es que especialmente en el caso de China, el grupo de personas, quiero decir, muchos chinos usan estas plataformas, pero el alcance de este tipo de metodología inevitablemente será muy, muy limitado porque no solo estás buscando ayuda de un grupo ya limitado de personas, sino que también estás usando vías que ya tienen un grupo aún más pequeño de chinos usándolas con tanta frecuencia como tal vez, ya sabes, otros países que son muy dependientes en toda Asia y otros países. Es muy interesante porque China tiene este enorme nexo de sus propias aplicaciones independientes y software tecnológico y cosas así, donde ya sabes, la gente no siente en el ámbito de las redes sociales que dependen, digamos, de Facebook para pasar todo su tiempo interactuando en redes sociales. Más bien, están usando sus redes sociales y aplicaciones construidas en China para hacer eso, lo cual obviamente muestra que Estados Unidos no ha infiltrado ni un poco y no puede infiltrar, como dijiste. uno y y y y y infiltrate as you said